Oh, 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 don't let me talk to me, yeah, oh, 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 oh Luli, qué herida, hola, bienvenida, ¿cómo vas? Bienvenida a MDQ, ¿qué es? ¿Cuánto que no venías a hablar de atrás? Creo que desde el 2008, desde... ¿Cuánto? Desde la Copa Games. Pa, pa, pa. Desde la Copa Games. Mira vos. Soy una mujer que observa mucho. Que observaste. Y he visto tu mano. Oh, ¿qué? ¿Cuál? No, 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 no vi, Luli, no vi. Este, este ya estaba. No, no, este, este es un anillo nuevo. Es un cintito. Es lindo, ¿no? Es divino. Lo veía de lejos y digo... ¿Por qué me lo descubrí? Y bueno, Luli, yo te veo, vi, dije acá hay algo que... Igual no me viste lo que pasó en la pajarela. Estaba aplaudiendo y de repente se me vuela el anillo, desesperada, buscando dónde está mi anillo. Encima había la pileta y yo se casó la pileta, no lo encuentro más. ¿Cuánto es el canal? Y la gente me decía, está ahí, la pajarela, está ahí. Ay, por favor. Y ahora que de mujer a mujer acabo de descubrir este anillo, contame la historia de él. ¿En qué momento fue dado? Aclaremos que no es un anillo de compromiso para que no empiecen a decir cosas. ¿Cómo estuvo el viaje? Muy bien, la pasamos muy linda. Él ahora le tocó irse con sus hijos, ahora está afuera con sus hijos, así que a mí me toca estar solita. Perfecto. Me gusta el Twitter, hay mucho mensaje de amor, ¿eh? ¿Eh? Este FF es para vos. Él me mata porque yo le digo, él me dice, ¿qué te pongo? Y le digo, no, Mar, vos no me contestes, porque si no quedas como medio naipe, ¿eh? Medio naipe, ellos tienen determinación. Me gusta la frase de la pareja. ¿Cómo era que vos le decías a él? Yo te quiero poner algo. Y yo, no, no. Dejá que siempre tu perfil del Twitter fue muy serio. Mantenerlo. Me dice, bueno, ¿entonces qué hago? Y bueno, si querés, si te gusta algo, retuiteame. Está todo el tiempo retuitándome. Es una forma de decir, te quiero poner algo, pero te retuiteo. Muy bien. Eso es el amor, Luli. ¿Puedo cerrar con tu manito así, chiquita? Con lo que acabo de descubrir en Mar del Plata. Con el destello. Ahí está. Se cae la mano, tiene el anillo. No es de compromiso. No es de compromiso. Es mirame y decime, uy, ¿cuánto me quieres? Qué lindo que es. Casi me morí. Es delicado eso. ¿Fue en una cena? Fue el día de Año Nuevo. Para empezar el año, a full.